¡Venga Dios, te da la vida! ¡Aguante la mano! ¡Aguante el centro! ¡Pero en el cabrón! ¡Siempre la vida! ¡Oye Caravana! ¡Oye Caravana! ¡Oye Caravana! ¡Para ver a Dios! ¡Siempre la vida! ¡Aguante la mano! ¡Aguante el centro! ¡Pero en el cabrón! ¡Siempre la vida! ¡Oye Caravana! ¡Pero en el cabrón! ¡Para ver a Dios! ¡Aguante la mano! ¡Aguante el centro! ¡Pero en el cabrón! 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 Solo a la fe, en la que no se va Vamos los discolores, abuelos para su primero Yo te sigo en el caso, con cosas que callan tus huevos Vamos, vamos los dos, a los demás tenemos que ser Que es lo que nos pasa, que la gente se cae y se hace bien Este año tiene que estar, que la gente se cae y se hace bien Así lloran los niños de la noche, o no, no me importa lo que sea Yo te sigo en la policía, solo a la fe, en la que no se va Yo te sigo en el caso, yo te sigo en el caso Yo te quiero de la flor Yo me voy a robar, no me voy a ir a jugar Yo me voy a ir a jugar, yo me voy a ir a jugar Que la palabra me voy a ir al tiempo, que la gente se hace bien Yo amo el papel, yo soy el albe Adiós, el corazón, yo te sigo a los lados, yo te quiero el campeón Yo te quiero el corazón, yo te quiero el corazón, yo te quiero el corazón Yo te quiero el corazón Yo te quiero el corazón, yo te quiero el corazón Yo no sabe una, hacemos la fiesta con el tributo Yo no importa nada, desde la cabeza yo me voy a ganar Yo no importa nada, desde la cabeza yo me voy a ganar Yo no importa nada, desde la cabeza yo me voy a ganar Yo no importa nada, desde la cabeza yo me voy a ganar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.